¡Muy buenas gente! Bueno, bienvenidos al Lunes Vengativo Y es que, estaba por aquí probando, ¿vale? Ya sabéis que es muy difícil vengarse en... Bueno, no estoy tampoco tan alto, pero bueno, Titán 3 Y ya veis que todo es imposible Pero he llegado a un punto en el que... A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, es que ya veis que es prácticamente imposible poder hacer estos vídeos Pero aquí, este jugador me robó, bueno, 400.000 de elixir rosa, 185.000 de oro Y 4.000 de elixir oscuro Y, a ver, no, no era este, ¿quién era? ¿quién era? ¿quién era? Había uno que se podía, creo que era este ¡Oh, ahí está! Vale, entonces, la cosa es Casi nunca puedo grabar estos vídeos Porque nunca me salen a aldeas Pero esta vez sí que me ha salido en la aldea Entonces, es un coreano Entonces, vamos a reventarlo Tiene buena aldea, ¿eh? O sea, ojo aquí al amigo que gasta una aldea bastante potente, ¿no? Pero, aún así, yo creo que sí que puedo con ella Sí que puedo con esta aldea Entonces, lo que vamos a hacer va a ser Iniciaremos Queen Walk desde este lado No tengo ballestas por aquí, sino que las ballestas están en el otro sitio Así que, vamos a colocar aquí a nuestra querida reina arquera Vamos a poner aquí esto Y vamos a tirar aquí el Baby Dragon para ir haciendo un poquito de hueco ¿Vale? Y, bueno, pues que... A ver si puedo aguantar un poquito la habilidad de la reina Hombre, me estaría bien querida que... Eso es, que dispararas a las torres de arqueras Que, fíjate... Fíjate cómo me han dejado ya a la reina así nada más empezar Vale, por suerte, ahora ya está viniendo por... Bueno, está yendo hacia el lado correcto El Baby Dragon ha hecho su trabajo limpiando por ahí todo lo que había Y ahora, pues nada, simplemente tengo que dejar que la reina arquera progrese un poquito Lo justo Vale, ahora ahí me está disparando mucha cosa Y, venga, yo ya comienzo por aquí a limpiar todo esto La reina que se pone ya aquí a disparar Y ahí conseguimos abrir Vale, pues venga, todo para adentro Todos los lanzarrocas que vengan por aquí al centro de la aldea Y en cuanto tenga todo esto perfectamente limpio Hombre, estaría bien, eso es Que alguien me limpiara ese lado Porque así ahora puedo lanzar Eso es, ahora... No Ahora, ahí tengo ya todos los mineros que van a entrar A la zona buena, a la zona bonita Voy a tirar de todas formas aquí un hechicín por si acaso Y a ver, tengo ya los mineros que están en el centro de la aldea Atacando el ayuntamiento A ver si me pueden quitar también la... El águila de artillería sería interesante que me eliminaran Aunque no creo que vaya a ser eso posible Este es el típico ataque que voy a hacer un porcentaje muy grande Y el cien por cien va a quedarse ahí, vale Depende, esas sanadoras con vida van a ser las que me van a garantizar O bueno, me pueden garantizar la continuidad del ataque Porque curan muy rápido a los lanzarrocas Bueno, el centinela que va a recibir ahí bastante daño Ahora mismo de la guerra de artillería Mis lanzarrocas que están avanzando El hechizo de salto quizá me lo tenía que haber guardado Para estos momentos ¡Ay, mis lanzarrocas! No, no muráis No tan pronto ¡No tan pronto! ¡No! Vale Los mineros no han conseguido hacer nada A ver, oye, si... Con estos... Si estos pudieran acabar con la... No, qué pena Qué pena, qué pena, qué pena Bueno, a ver La parte positiva de todo esto es Aunque no le consiga hacer las tres estrellas ¿Vale? Porque no van a... No voy a poder hacer las tres Sí que hay que tener en cuenta una cosa Que es que le voy a robar todo Bueno, todo no Porque el ayuntamiento es... El ayuntamiento cuenta como almacén Oye, este rompe muros ¿Por qué no voy a ayudar al lanzarrocas ese? Que ya casi había conseguido romper la muralla Decía que el... Le he robado... O sea, le he reventado toda la aldea Y dices, a ver Entre hacer una Y... Entre hacer una estrella Y hacer todas En verdad me da igual Porque voy a ganar cero copas O sea, porque Este jugador está en Liga Maestro Y yo estoy en Liga Titán Pero ahora eso sí Robarle le he metido un tajo bastante interesante 365.000 de cada, ¿vale? Me he dejado lo que había almacenado en el ayuntamiento En fin, el ataque lo he tenido que hacer así súper rápido Y en cualquier cosa tampoco... A ver, generalmente suelo hacer buen porcentaje Y suelo robar casi todo Que es a lo que estoy ahora El caso, 365.000 Más bonus de... Más bonus, pero eso me da igual Y él cuando me atacó A ver dónde está Era este de aquí Me hizo 268 268.000 Y 211.000 Con lo cual creo que al final Le he dado su merecido O por lo menos He recuperado lo que era mío O lo que me pertenecía Por derecho propio Ya os digo Es muy difícil poder hacer estas... Bueno, entrenar primero a las tropas Es muy difícil poder hacer estas... Estas venganzas Pero bueno, oye Pues cuando sale una Da gusto, ¿no? Poder empezar la semana Pues como... Antes cuando estaba en Ligas Más Bajas Era guay, ¿no? Porque podía todas las semanas Podía hacer mi lunes vengativo Y mi venganza Bueno, el Queen World Creo que ha salido bastante bien Hemos limpiado correctamente Todo el... Todo este lado El problema ha venido Porque las defensas centrales Normalmente las suelo eliminar Con los mineros, ¿no? Entonces, el problema ha sido Que aquí... Mira, lanzo el Baby Dragon Para que me limpie esa choza Y aquí es donde yo puedo lanzar A los mineros Fijaos, todos los mineros Que vienen por aquí avanzando Que... La verdad es que esperaba Que acabara... Que destrozaran las defensas Más rápido, ¿no? Pero han acabado con la ballesta Y el problema es que luego Por mucho que les he tirado el terremoto Para ayudarles a... A... Vamos a hacer puntos de daño A estos edificios Que tienen mucha vida El ayuntamiento y demás Fijaos que se han quedado atascados ahí Y no han sido capaces De... De siquiera tirarme Pues el almacén del Ixil Oscuro Que lo han dejado ahí Con un hilito de vida A ver... Son 10 mineros O sea, que dan para lo que dan Dan justos Y si la aldea hubiera sido De forma apuesta Es decir Si hubieran encontrado Primero con la torre de... Con la torre infierno Y luego con el águila de artillería Igual la cosa habría sido distinta, ¿no? Quizá fallo mío Por no haber esperado Si hubiera lanzado ahora Los mineros Por ejemplo Pues habrían venido Junto con estos lanzarrocas Pero... Ah, es que estas cosas Uno luego nunca las sabe, ¿no? Eh... Uno nunca... Uno nunca sabe Si esto... Si esto... Pues cómo va a salir el ataque Y yo, hombre Pues cuanto antes Me quería quitar las ballestas Y me quería quitar todo lo que había Ahí en el centro de... En el centro de la aldea Pero bueno En cualquier caso Satisfecho porque son... Eh... Vamos, he dado la vuelta Al ruedo entera Y por lo menos me llevo Me llevo todos los... Todos los recursos, ¿no? A ver, fijaos aquí la... La... La reina Que la he invisibilizado justo Para que el águila de artillería Mate, reviente a este Que el pobrecillo estaba ya Ya a punto de conseguir Su objetivo vital de la vida Que era romper esa muralla Y al final Pues sí, la vida le ha dado Le ha dado su merecido Y al final ha muerto Pero... El rompemuros este Que no sé a dónde pretendía ir Pero bueno El caso que Como decía Contento Me dejo ahí un poquito De elixir oscuro Que me da exactamente igual Porque estoy completamente Lleno de elixir oscuro Y lo que sí Me dejo los 90.000 de oro Y de elixir rosa Que estaban en su... En su ayuntamiento Pero 365.000 que le quito Desde luego Ciento y pico mil más Que lo que él me quitó En su momento No le quito trofeos Porque está muy bajo de liga Pero aún así Me he jugado y el tipo Porque como hubiera perdido Me habían quitado 39 copas Que no es por nada Pero es bastante Así que nada, chicos Bueno, pues feliz de poder haber hecho Un lunes vengativo Por fin Con mi cuenta... Con mi cuenta grande No os acostumbréis Porque esto no creo Que pueda ocurrir todo En los lunes Pero bueno Yo siempre Siempre en los lunes Antes de grabar Lo intento Y esta vez Pues ha salido bien El escrito de farming Que estoy utilizando Farming ataque Que ya veis que bueno Pues hace buenos porcentajes Y en este caso Me falta ahí el final Para poder acabar Con su parte central De la aldea Pero bueno Contento, satisfecho Me despido aquí De vosotros Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques Hay que hacerlos Sin prisioneros Adiós ¡Suscríbete al canal!